Música Direccionamiento y P A ver, todo el mundo tiene claro por tanto que las y eso lo explico, ¿por qué hemos parado aquí? porque quería repasaros el tema de las direcciones físicas ¿Todo el mundo tiene claro que las máquinas tienen su dirección física? Y ahora mirad Por tanto, en esta fila de protocolos que había puesto antes ese es el nivel MAC Pero si yo tengo un móvil y quiero conectarme a un servidor por Ethernet me tengo que saber su MAC para conectarme fijaros si no existiera IP tendría que saberme su MAC para conectarse y todos los routers o todos los computadores tendrían que saberse las MACs y cosas de estas, las direcciones físicas son 6 bytes, si tú te puedo memorizar 6 bytes no, luego están las direcciones IP o sea, el tema de lo que ha permitido la potencia es utilizar un protocolo IP claro que luego, en IP tampoco no sabemos las IPs de la máquina, ¿verdad? tampoco es difícil sabérsela porque las IPs son 4 no sabemos las IPs, luego está el protocolo DNS que te los traduce ¿verdad? bien de todas formas, en principio lo que te va a permitir IP es conectar cualquier máquina cualquier terminal, móvil, físico entre ellos utilizando una dirección que ya no es física sino que la dirección IP es lógica ¿vale? o sea, MAC es una dirección física y la dirección IP es una dirección lógica yo muchas veces lo comparo ya cuando explique el ejemplo del ARP siempre lo comparo con vuestro nombre y vuestra cara o sea, vuestra cara es una dirección física si o no, te distingue por tu cara pero si, vienes con ella pero vuestro nombre es una dirección lógica o sea, tú eres Pepe porque eres Pepe porque te han dicho que seas Pepe ¿vale? y te conocen por Pepe más o menos es decir en algún momento te puede cambiar hasta de donde por lo mismo que te dan entre IP y ya está ¿vale? ¿en qué consiste esa dirección lógica? bueno, para permitir la interconexión de redes lo que vamos a utilizar son direcciones de 32 bits ¿vale? en los inicios de IP la definición de IP de 32 bits era una exageración era más que suficiente el número de máquinas que daba ¿vale? se ha quedado corto nadie sabía dónde iba a llegar esto bueno también dijo Bill Gates que cualquier máquina con 64 bits era suficiente ¿vale? pero en principio las direcciones son de 32 bits se han quedado cortas y por eso ha aparecido en dirección en el protocolo IPv6 ¿cuántas direcciones tiene IPv6? ¿cuántas IPs tiene? ¿cuántos bits tiene el direccionamiento? 128 te caben luego lo veremos pero en IPv6 te caben creo que eran 14 millones de direcciones IP por metro cuadrado de la Tierra o sea, me refiero a que ahí ya no creo que lo hacemos vale pero en caso de IPv6 en 4 tenemos 4 números decimales o sea, la forma de representarlos son 32 bits pero se van a representar en su formación decimal que se le llama que son 4 números separados por puntos ¿verdad? su notación esos 4 números separados por puntos cada uno de ellos son 8 bits por tanto cada uno de ellos con máximo ¿qué valor tiene? 255 no puede tener más ¿vale? que nadie configure un punto 300 o cosas de estas ¿vale? y se representan en este caso esos bits tal cual se agrupan en 8 bits y se representan por puntos todo esto ya deberíais saberlo ¿sí o no? vamos a configurar un IP y poner ese IP en ese formato ¿verdad? ese formato utilizador ¿alguien no sabía esto? porque ahora dice IP en 2 bits agrupa ¿cuál es de las direcciones IP? una máquina puede tener varias direcciones IP distintas o sea no tenemos por qué tener una sola de hecho tenemos varias la de Google local luego la aplicaremos pero aparte bueno tiene una de clase A una de clase B no pasa nada ¿vale? una máquina puede tener diferentes direcciones IP y cada dirección IP tiene dos campos ¿cuáles son? una dirección de red y una dirección de host ¿vale? tiene como dos partes parte de red y parte de host ¿de acuerdo? ¿bien? aquí ahora o sea en esa parte de red y parte de host hubo una definición inicial o sea cuando os hablo de las redes full class pues si alguna vez leéis si alguna vez leéis las redes full class full class pues bueno son redes con clase ¿con clase qué significa? que bueno que tiene clase o sea que se utiliza la clase ¿vale? en el en la definición inicial de internet de las direcciones IP cuando se definió inicialmente existieron redes de cinco tipos de clase A clase B clase C clase D clase E ¿vale? esa fue la definición inicial y al principio se utilizaban esas direcciones IP luego se vio que no era que no era todo lo suficiente que se pero al principio vamos a ver la diferencia además quiero que lo veáis con un dibujito para que veáis un poco el pastel al fin y al cabo representemos como un círculo ¿vale? representemos como un círculo el número total de direcciones IP es decir que esto sería el 2 elevado a 32 en un conjunto de números que puedes utilizar ¿verdad? y en la definición que se hicieron fijaros se hicieron redes de clase A de clase B de clase C que son separando entre lo que es identificador de red identificador de host y luego de clase D es para redes multicast y de clase E son para experimentales en la red de clase A la red de clase A el primer bit es a cero o sea solo sabiendo que el primer bit es a cero sabremos que es una red de clase A por tanto si yo les digo la red 110.4.3.2 ¿alguien me puede decir de clase E? de clase A si os digo la 126 y la 129 clase P si digamos las fronteras están en 128 de hecho las fronteras están en 127 que es la de bubio interno es la última que tiene con toda 1 0111 no es 127 pero eso es de bubio interno y luego ya pasamos a las de clase B ¿cierto? entonces en este queso tenemos cuidado si aquí eliminamos la 127 que todo esto son redes de clase A todo eso la mitad se va en redes de clase A ¿qué es una red de clase A? pues son ¿cuántas redes? 126 redes porque la 0-0 tampoco se utiliza la 0 ¿vale? son 100 y luego la 10 aquí hay una que es la 10 que es privada que es de clase A es la privada de clase A ¿vale? pero son 127 redes ¿de qué tamaño? solo son 127 redes pero no hay muchas solo son 126 pero ¿de qué tamaño? ¿de cuántos hosts dentro de una red? o sea tiene una parte de red de solo un byte y una parte de host esa es la parte de host de 3 bytes por lo tanto ¿cuántos hosts tendrá? ¿eh? o sea aproximadamente 2 elevado a 24 hosts ¿lo veis? son 16 millones de ordenadores creo ¿sabéis alguna recondición de ordenadores? o sea ordenadores a más que todos además eso significaría con este direccionamiento si no hubiera segmentación que todos los ordenadores hablan con todos o sea 16 millones de ordenadores que imaginaos un switch con 16 millones de puertos que todos hablan con todos algo así sería o sea a nivel de direccionamiento sería eso podéis decir que luego tendremos nueva segmentación y tal pero es una red con esa cantidad ¿correcto? después tenemos la red desde la 128 hasta la 191 con 255 es prácticamente esta ¿verdad? esto es de clase B que tenemos menos redes en este caso aproximadamente 62 redes con 2 elevado a 16 hosts ¿por qué? porque la parte de hosts o sea la parte de red ahora es esta 2 bytes y 2 bytes para la parte de hosts ¿lo veis? ¿sí? ¿o no? 2 bytes para la parte de red y 2 bytes para la parte de hosts luego ya viene la de clase C que va desde la 192 hasta la 124 aproximadamente que es esta la parte de C luego está la de D y la de D ¿veis como seguimos inventando mitad, mitad, mitad mitad, mitad, mitad ¿sí a nosotros? ¿lo veis? entonces ¿aquí qué tenemos? pues aquí sí aquí tenemos en este caso en este rango ¿vale? pues tenemos 2 elevado a 8 redes 2 elevado a 8 redes 2 elevado a 8 bytes o sea como se va a H3 no tendríamos no tenemos muchas más perdón esta parte de aquí para direccionar todo esto serían perdón 2 elevado a 8 no 2 elevado a 16 más 2 elevado aquí que serían 5 número de redes creo que lo pone en la función en la transparencia pero tenemos muchísimas redes de tamaño más pequeño los cálculos pero los cálculos los sacamos aquí ¿lo veis? es decir con este tamaño tendríamos redes diferentes pues serían 2 elevado a 5 más 8 más 8 ¿vale? 2 elevado a a de clase C 5 más 11 son 16 21 21 21 pero estaba 21 2 elevado a 21 es una barbaridad de redes pero el tamaño es mucho más pequeño claro está claro que a veces la confusión da lugar a decir no hay muchas más redes de clase de clase C es verdad hay más redes de clase C que de clase A de clase A sobre 26 en este caso 2 2 elevado a 1 aquí hay pues 2 millones de redes ¿vale? tenemos 2 millones de redes de clase C sí, es verdad pero de sólo de 25 ordenadores ¿verdad? que al final y al cabo cuando tienes una empresa suponer el direccionamiento de clase C pues tiene más sentido ¿no? en esa empresa no va a ser ¿quién tiene una empresa con 16 millones de máquinas? ¿vale? bueno pero ¿cuál fue el diseño inicial de IP? el diseño inicial de IP es decir bueno, vale tenemos que hacer ¿cómo definimos IP? pues sí que la vamos a definir como las diferentes redes donde se van a rectaminar una parte de red que identifica la red y luego identificaremos al host o sea, una dirección IP en su diseño inicial es una dirección única en internet entonces en internet tu máquina tiene una dirección lógica única en todo el mundo ¿se te acuerdan que a ti con esa dirección única en todo el mundo? ¿lo entendéis? si tú haces a un router en la China o en San Francisco haces una IP que es única en todo el mundo y vuelves automáticas tienen una dirección IP ¿vale? de hecho la universidad al principio tenía direcciones IP en todos los ordenadores estamos hablando de direcciones únicas de todo el mundo de tipo 193 147 las direcciones públicas hoy en día ya no tienen direcciones privadas ¿vale? que luego ya le haremos viendo pero cuando es una dirección pública se llama que es una dirección única tu máquina tiene una dirección única ¿correcto? ¿todo el mundo? vale bueno pues estaba iniciando así diciendo bueno hay pocas empresas vamos a hacer una red que sea para empresas grandes con muchos ordenadores empresas más pequeñas o instituciones más pequeñas con menos ordenadores y luego para muchas empresas pues eso los 20 millones que he dicho de redes con menos ordenadores cuando se lo dice un distinto que ya son ¿lo veis? eso es lo que permite el sistema de dirección que al final se han segmentado que a la mente a lo mejor pues se la asignan a los operadores y luego el operador va segmentando pues a diferentes países pone diferentes redes etcétera ¿vale? bueno lo que nos estamos segmentando son direcciones pero al principio la definición de redes de clase A B C y D cuando tú tienes una dirección o te dan una dirección ya saben tu dirección a partir de si es una red full class si tienes la dirección ya tienes que saber su máquina ¿me explico? vamos a verlo la 110.432 ¿de qué clase es? clase A vale decirme es de clase A por tanto decirme su dirección de red esto es una dirección de un host esto es una dirección de host ¿a qué red pertenece? 110.000 efectivamente su dirección de red es la 110.000 esta otra máquina la 110.621 ¿pertenece a la misma red? ¿lo veis? ¿pertenece a la misma red? sí porque son de clase A la 2 y esta es su dirección de red ¿y cuál será la dirección de broadcast? de esta red porque en IP también hay dirección de broadcast que si la dirección de red es todo a ceros la dirección de broadcast es todo a uno que será 110 255 255 255 esa es su dirección de broadcast ¿sí? o sea en una dirección de red tenemos la primera o sea la parte de red la parte de red se mantiene la parte de red se pone todo a ceros o todo a unos ¿vale? para saber la dirección de red lo ponemos la parte de host todo a ceros por tanto estos dos pertenecen a la misma red ahora decirme de la 135 punto 6 punto 8 punto 127 ¿qué es? ¿es una dirección de host o es una dirección de red? voy a plantear la pregunta con esa dirección que tenemos ¿es una dirección de red o es una dirección de host? es una dirección de host ah, pues decirme de qué clase vale ¿cuál es su dirección de red? sí, es un 6 135 punto 6 punto 0 ¿lo veis? es de clase B por tanto eso sería ¿y cuál sería su máscara? 255 255 claro la máscara es la parte que te dice lo que es de red y lo que es de host es de rất y de host ¿correcto? la máscara viene siguiendo la máscara Gracias por ver el video.